vaya onda así de coronavírus está jodiendo todo la neta está jodiendo a todos pero que más que vea que no está ayudando así la autoridad que debe así mala no no está ayudando está jodiendo nada más hay que están diciendo que más que tu casa te vas a quedar en tu casa hijo si uno está viviendo al día está jodiendo así todo el día está raro del lomo para que más todo el día es así ahora está mal esa onda hay que no mata la escuela que chapito que no mata el espíritu pero el tema que la de internet las clases con base de internet no todos tenemos la capacidad así de del interno del internet no es la onda yo y ver la onda hay que yo vivo en ciudad caudel no ya sabes este está cerca pegada lo que va a ser así paseo de celeste un pegadito así vivo no entonces este esta onda tan que el interés no llega bien así el internet allá no no y va en la autoridad que así vas a hacer tu onda de tu de tus clases de línea el lava de clase en línea de mi chapito con trabajo está agarrado la hora de la hora del internet y como te digo esta hora uno no tiene para comer con trabajo uno está este gozo y hago con trabajo uno está este está juntando no para un palo este para su comida de los chapitos no y luego desde que estamos de madura no salgan para comprar un cartón barato y lo conseguí en 300 entre si yo lo conseguí vamos a la michigan para la medida ahora ahora sólo que es light 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 sí porque está de esa onda sí está bueno traete unas botanitas no y vemos que una hora entonces estaba diciendo si no todos tienen el sustento yo no el sustento así que porque estamos trabajando día a día vayan y la jodan mala neta chipea chipea